A este cuento, se llama Lizinocho Lizinocho, resulta una vez un abuelito llamado Repeto, Nico Le dijiste abuelito, le dijiste abuelito, te va a matar Bueno, es un cuento, es un cuento Dale, no enche los quinotos, que va a contar el cuento Estaba buenísimo y siempre estaba con Yorchitos en la playa de Punta del Este Con todas las autoridades marcadas Siempre, 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 le daba cuenta ya que era abuelito Porque había tenido un montón de nietitos Pero estaba buenísimo Y entonces, resulta que dice Voy a invitar a mis hijos y a mis nietos a comer un asadito Fue a la verdulería y compró todas, porque eran vegetarianos todos Viste, le salió tremendo O sea, Juana, repito, una pesada también Dijo, no, yo no como carne, no sé qué Entonces agarró y fue a la verdulería, compró morrones, compró papas Compró todo para poner a la pancha Todos eran vegetarianos Cebolla, no falte Entonces agarró y la señora de la verdulería le dijo Llévate, repito, toda en este cajón de madera Entonces llevó toda la fruta en el cajón de madera ¿En qué hablaba? Llévate, repito, en este cajón de madera Bueno, no, no se ha empezado ¡Hola, niña! ¡Hola! Y él se llevó, puso todo en la parrilla y dijo ¿Qué hago con este cajón de madera? Entonces agarró un serrucho y una tijera de cortar madera Y empezó a dibujar, a dibujar así, 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 así Trac, trac, cortó, se ruchó ¡Ay, las zonomatopeyas me matan! Y después cortó Y después clavó ¡Ay, la recalcada! ¡Oh, no, no! Están los niños y andan a colegio No se puede decir malas palabras Papá le dijo a Juana Y él dijo, oh, bueno, oh, si hay rayos Algo así, bueno, no importa Entonces agarró y armó un hermoso muñeco Llamado Lisinocho ¿Lisinocho estaba hecho con madera de una caja de verduras? ¡Sí! ¡Qué tierno! Como la vida real de madera Entonces Lisinocho la había puesto en el modular Un modular que tenía al lado del televisor Y se fueron todos a dormir Y Lisinocho empezó a cobrar vida Entonces abrió los ojitos Se les iba para atrás y le quedaba blanquillo Como un cocodrilo Y Lisinocho agarró y salió a pasear Se fue a tequila ¡Ah, no, no! Se fue a otro boliche ¡Qué fiestera, fiestera! Sí, se fue a... Lisinocho Se empezó a chupar Lisinocho Lisinocho se fue a Kikes ¡Ah! Se fue a Kikes Y agarró Entró a Kikes Y era las doce de mediodía Y Lisinocho no volvía a la casa Y los repetos se levantaron Y dijo ¿Dónde está el muñeco? ¿Quién se lo llevó? ¿Quién agarró el muñeco? ¿Quién? Y dijo Vos lo agarraste que siempre te agarrás el muñeco Y dijo No, yo no fui Yo no fui Estaba la abuela Florencia Que dijo No, no fue No sé qué habrá pasado Y había rastros de piecitos De que había Dijo No me digas que Lisinocho cabina Y dije No puede ser Entonces Agarraron y le llegó un mensaje de Whatsapp Que dice Estoy en Kikes Vuelvo más tarde Firma Lisinocho Y agarraron y dijeron Pero ¿Cómo puede ser? No podemos creer Cobró vida Y se fue descalza No No Se dijeron Estaba descalza Porque Lisinocho no tenía zapatitos Y llamaron a Ricky Sarkani Para que le mande a Kikes Unos hermosos zapatos Que salían de esa temporada Pero a Lisinocho no le entraba Porque era muy patona Entonces dijo Esto no me lo entra Esto se lo voy a regalar A mi amiga La que acabo de conocer En el boliche Y se lo regaló Y le quedó precioso Y llamaron a Uma Calzados Y le hizo unos 44 Divinos Y se lo puso Y Lisinocho A partir de ese momento Dijo Ay que lindos tacos Que me mandaron los de Uma Entonces se hizo Una gran gran traba Y ahora No se llama más Lisinocho ¿Cómo se llama? Se llama Lisinocha Y está hecha De madera Pero se sometió A una operación Y de cambio de sexo Muy bien Pero es mal Porque si se masturba Se va a perder fuego ¡Niños! ¡Niños! ¡Hola! ¡Hola, Lisín! Te mando un beso Soy Jonathan ¡Hola! Besos Soy madre Porque no entiendo nada Lo que te dicen ¡Hola! ¡Hola, Lisín! ¿Cómo están? Todos los días Te escucho en la Pop Radio Te mando un muy, muy, muy Grande beso Soy Oli De Doctor Cuatro ¡Hola, Lili! Linda, Oli ¡Qué divinas! ¡Hola! ¡Hola, Lisi! ¿Cómo estás? Soy Oli Y estoy yendo a el cole Te escucho todos los días ¡Cuántas Oli! ¡Hola, chicos! ¡Qué divinos! Amamos Todos los niños Que nos escuchan Todos los días Con los cuentitos Y recuerden Que ser educado Es lo más importante ¡Lisi!